De lo más lindo de mi corazón Corazón bonito Cuatro o cinco corazones, mi corazón Si tuviera tuyos, fuera mi corazón Cuatro o cinco corazones, mi corazón Si tuviera tuyos, fuera mi corazón Como cholito yo tengo mi corazón Dispone como tú quieras mi corazón Como cholito yo tengo mi corazón Dispone como tú quieras mi corazón No llores mi amorcito No llores Promotora mera De Alarmera Recorriendo todo el Perú De la vida me reniego mi corazón De la mala suerte mía mi corazón De la vida me reniego mi corazón De la mala suerte mía mi corazón Tantos muchachos bonitos Mi corazón Yo casaba en esta vida mi corazón Tantos muchachos bonitos Mi corazón Yo casaba en esta vida mi corazón Habiendo tantos muchachos bonitos Y yo sufriendo aquí contigo Y yo sufriendo aquí contigo Corazón bonito Maletina Sporker Lleva lo mejor de ti Guitarra vamos a casa mi corazón Ya es hora de regresar mi corazón Guitarra vamos a casa mi corazón Ya es hora de regresar mi corazón Si un poquito me demora mi corazón Mi amor me ha de traicionar mi corazón Si un poquito me demora mi corazón Mi amor me ha de traicionar mi corazón Solo tu guitarrita Sabes la vida que hemos pasado De la vida me reniego mi corazón De la mala suerte mía mi corazón De la vida me reniego mi corazón De la mala suerte mía mi corazón Tantos muchachos bonitos Mi corazón Mi corazón Yo casaba en esta vida mi corazón Tantos muchachos bonitos Mi corazón Yo casaba en esta vida mi corazón Y en Piura Yo más estudio Yo más respecto to mi corazón Tantos muchachos Fue una palabra mi corazón Yo casaba en esta vida mi corazón Lo casaba en esta vida